¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Oh, gracias! Un saludo a toda la gente del Club Deportivo, la estrella de Ocoa. ¡Excelente! Gracias por la invitación, muchachos. Bueno, vamos a bailar, todo el mundo a la pista. Y dicen... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos, mujeres son tierras! ¡Buenas noches a todos los mujeres y mis guitarrillas! ¡Buenas noches a todos, hombres! ¡Buenas noches, muchachos! ¡Buenas noches! ¡Todo el mundo a la pista de baile! ¡Todo el mundo a gozar! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Todo el mundo a bailar! ¡Viva, Vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la verdad en el fondo! ¡Que se llene la vista de hoy! ¡Vamos a comenzar esta fiesta del día de hoy! ¡Vamos a la noche, Sotoa! ¡Cijuelas! ¡Viva la región! ¡A nuestros fans! ¡Berito! ¡Oñito! ¡Viego! ¡Paticio! ¡Lasclavo! ¡A la chenita! ¡Cerdón! ¡Arriba la manito! ¡Arriba la manito! ¡Arriba! 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 ¡Éxito! ¡Este turno! ¡Arriba! Amiga, Amiga, Amiga ¡Saltato! ¡Saltato! ¡Arriba Marito! ¡Eh! 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 No se hagan mal! ¡No se hagan maldita hasta seguir así, que la policía se necesita, que te hagan mal, que te vas a escuchar, que la no se las que mentira, que te vas a escuchar. ¡No se hagan de gota! ¡Aquí se hagan maldita hasta ver! ¡Ay que a mi fiera! ¡Y suele para mí! ¡Eres la primera inicia! Una favorita, que eres el color de ti Contigo que es herida, confiar con tu vida Yo dije que ni nada Y nos vamos a seguir ahora Y nos vamos a seguir ahora Pero que seré, pero que seré 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 Pero que seré, que seré, que seré Y nos vamos a ir yo A esta institución 10 0 0 ¡Eh! 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 ¡ ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Aquí se viente, tú no podes! ¡Aquí se ve, tú no podes! ¡Aquí se ve, tú no sabrás de la mano! ¡Rosa, ay! ¡Aquí se viste, tú no sabrás de ti! ¡Requí se ve, tú no sabrás! ¡Good chora, ahí! ¡Güí, tú no sabrás de ti! ¡Nos vemos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Solo un borracho en mi mesa sin ti Te llamo a ver, prenderlo por ti Te llamo a morir, y yo por ti Muchas gracias, chiquita, por que me recuerdo que no te hagas ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la manita! 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 ¡Canción, canciones, poder, ser talento! ¡CERA, canciones! resilience, libero kilometro ¡ veel al 2021! ¡ w��면te, limal ahhhh! ¡ boleh, dale! ¡VA Da la la! ¡V으면 de pincel 13! ¡Pincel 13! ¡Hei, hei, hei, hei! ¡Este la tabuna, hey! ¡Cantán tú, ahora! ¡Aquí está, turco! ¡Cantán dice! ¡Cantán dice, trónos! baileando mi rojaילan enpción ¡Que vea, que me siga dé la pena! ¡Eso, que la gente, сильно, que siga dé la pena! Cutió ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo extraño más Y es imposible volver a querer Porque me quiero más Y lo extraño más Y es imposible volver a querer ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Súmate! ¡Te gusta! ¡Esto es! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¿Quién rico yo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenas noches! ¡Vamos recién calentando motores! ¡Buenas noches a todos! ¡Bienvenidos! ¡Buena Onda! ¡A pasarlo bien con los éxitos del Grupo Alegría! ¡Saludos a toda la gente de Ocoa, Ijuela! ¡A todos los alrededores! ¡Gracias por estar acá muchachos! ¡Vamos a pasar una noche inolvidable! ¡Llena de éxitos y canciones! ¡De parte del Grupo Alegría! ¡Estamos celebrando nuestros 21 años este año! ¡21 años! ¡21 años de edad todos acá del escenario! ¡Sí! ¡21 años de edad! ¿Qué Jorge? ¡21 años! ¡A los muchachos del Poli! ¡Saludos a los muchachos del Poli! ¡Ahí está! ¡Gracias por estar acá muchachos! ¡Bueno! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Esto es la noche de fiesta! ¡A pasarlo bonito! ¡A pasarlo bien! ¡Aquí está el Grupo Alegría para todos ustedes! ¡Se dice! ¡Todos a bailar! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! 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 ¡Muchachos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios! ¡Saludos! 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 ¡Con todo un píjame en la vida! ¡Con todo un píjame en la vida! ¡Con todo un píjame en la mano! ¡Yo le dije a mi niño! ¡Que ella me pagó por su creación! ¡Alegría! 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 ¡Que ella me pagó por su creación! ¡No te llame! ¡No te llame! ¡Alegría! 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 ¡No te llame! Y tú no me estás sintiendo ¿Qué me despides? ¡Que me hagas! ¡Alegría! ¡No te llame! Y no te citaras Que me amabas Que me amabas En mi píjame en la vida Esa hija ¡Esa hija! ¡Venga! ¡No te vas! ¡Por qué te estás sintiendo! ¡ nggak más! Etrás venco hablar ... ¡Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los nuevecitos para todos ustedes! ¡Esta noche de fiesta! ¡Ah, los nuevecitos! Bueno, agradecemos a las radios de la provincia, ¿cierto? por poner esta canción en la número uno así que la gente la siga pidiendo ahí a la radio. Buena onda. Ok. ¿Quieren seguir bailando? ¡Sí! ¡Sí! Todo pasando entonces junto a un grupo de heridas! ¡Todo el mundo a la pista de baile! ¡¿Y dónde están las bandas?! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las bandas? ¿Dónde? ¿Dónde están las bandas? ¡Sí! ¡GHES! ¡Dónde están las bandas! Todo el mundo va a gozar Todo el mundo va a bailar Los éxitos de mi grupo ¡Alegría! ¡Alegría! Vamos a meter el giro, Baterio Eso sí ¡Alegría! ¡Alegría, Jalán! ¡Alegría, Jalán! ¡Ahora los dos lo dicen! ¡Alegría! 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 ¡Yo no sé por qué te casas, amor! ¡Si te quieres, soy yo! ¡Yo te voy, te voy! ¡Alegría! La invitación deja suclavo Y no haces que te casas ¡Alegría! 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 La invitación deja suclavo ¡Alegría suclavo! ¡Alegría, Jalán! ¡Alegría! ¡Hey! 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 ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ahúdete! Ya me lo tenía deírte un pambal Dice que por mi ibas a llorar Solo tú y yo no sabemos Tengo a las tus manos para brindar ... Corre a mi, que te estaré esperando ... Corre a mi, que te estaré esperando ... ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 La vuelta de todos los hombres La vuelta, la vuelta A los machos, a los machos A los menos machos A los machos menos Oiga, solta Para los carreros Para el chino de mi grupo de vida Para todas las gente divina, hermosa y ventanera Y llotas Gracias por estar acá Ocrua Para la gente del club Donde está la gente del club Alguien, la vuelta de todos los hombres Donde está la gente del club Donde está la gente del club ¿O no? Así es ¡Fum, fum, 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 fum! ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡A tomar sus usingash especial! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿A la vez quieren otra? ¿Quieres otra? ¡Utras! ¡Sí, por supuesto! ¡Otra, y otra! ¡Otra, y otra, y otra más! ¡Muchas gracias, muchachos! ¡Muchas gracias! Eso me decía de noche en el estadio, otra, por favor. ¡Ay, ya, ya! No, no, no. Estaba muy cansado. Muy, muy cansado después del trabajo. ¡La colita! ¿La colita? ¡Sí, la colita! ¿La colita? Sí, sí, la colita. ¿Verdad, no? ¿Ah? Te voy a invitar acá al escenario a un hombre que sí sabe mover la colita. ¡Camilo Díaz! ¡Ven aquí, Camilo! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hombre! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, chiquillo! ¡Ven acá, pequeño saltamontes! ¡Este sí que sabemos bailar con el chico! ¿Sí o no? ¡Baila, Camilo, baila! 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 ¡Al suelo! ¡Ah! ¡Baila, Camilo! ¡Bravo! ¡Vamé! ¡Oh, my God! ¡Baila, Camilo! ¡Baila, Camilo! ¡Baila, Camilo! ¡Con esa ayuda! ¡Vamé! ¡Baila, Camilo! ¡Soltero sin compromiso! ¡Baila, Camilo! Tres departamentos en Nuñoa, uno en Providencia, uno en Santo Tomás también, y uno en La Legua, Santo Tomás, La Legua, La Pintana. Ya se tomaron sus cometidos, salud por ellas, por las mujeres, hoy día se encuentra presente, arriba, abajo, al centro, adentro, por ellas, salud por todas las mujeres. Que hoy están todas hermosísimas. Un aplauso para las mujeres, por favor, muchachos. Un aplauso para todas las mujeres que hoy nos acompañan. Están, pero, hermosísimas. ¡Ay, ay, ay! Todas. Excelente. Señoras y señores, todo el mundo a la pista de baile, a seguir disfrutando de la gran fiesta que les trae el Grupo de la Iría desde la Comuna de Punitaqui, Cuarta Región de Chile. ¡Ay, ay, ay! ¡Dice así! ¡Ya quedamos! ¡Seis, dos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Te amaré, 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 te amaré ¡Vamos! ¡Se fríe tu luna y río! ¡Muchas gracias! Gracias. Si no, si no, no. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Llegó la hora, la hora de despedirnos, sí, llegó la hora de irnos, pero, sí, vamos a tocar un par de canciones más, unas 4, 5, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos, 5, 6? Bueno, todas las que puedan faltar, ¿no? ¿Cuál falta? ¿Qué le hace falta? ¡Aléjate mujer! ¡Volveré! ¡Volveré, falta! ¡Brujita Norteña! ¡Era pegado! ¡Áfala! ¡La milacha! ¡Rowalda, Rowalda! ¡Un, tres, ja, ja! ¡Un, un, un! ¡Ul! ¡Comenzarte! ¿Cuántos faltan? La otra, la otra, ¿cuál era la otra? ¡Tiburón! ¡La Peineta! ¡Rowalda, ROWALDA! ¡Volveré, 그러면! ya no sirve mi falta, yo soy mi juventud y me acuerdo ya ahora si este mundo anda al revés ya de nuevo y si ya ahora si usted me ayuda ya ahora si este mundo anda al revés hay una pera que le abatice su ahora la chica se suena el corale no deje nada con el pequeño cielo tengo una novia que se llama la vuelta de un río hasta el tremendo colapso amable más que no suena mi falta y ahora la chica se suena el corale ¡Hey! ¡Llegándose! ¡Qué buena! Bueno, llegó la hora de despedirnos no más preámbulos porque la gente quiere bailar ¡Todo contra la pista de baile! ¡Que nadie se tiene sentadito! ¡Si señor! ¡Vamos a bailar! ¡Espera Bia Luque! ¡Grespecante! ¡Vamos a bailar! ¡Ey! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Xirena! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Más allá, más activo, sale, no la truña De una truña, de una tristeza mi ciudad Me necesita la sede, cuando los huevos Se te olvidaré, me contigo, de una tristeza La tristeza no sufrir, los consagrificios Olvidarte, pero te das tu mujer Voy sola y ahora vuelve a ser perdida A buscar el amor que tú ganaste Y ahora vuelve a ser perdida A buscar el amor que tú ganaste De soñar en tu amor a mi vida A buscar el amor que tú ganaste Y ahora vuelve a ser perdida Y ahora vuelve a ser perdida A buscar el amor que tú ganaste Y ahora vuelve a ser perdida ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué siempre creyamos en la boca, por qué no solo existo la única vez o más? ¿Por qué vamos a estar? ¿Por qué estás hablando? Quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir, quiero ir. ¡La bolsa mamá! 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 ¡La bolsa mamá No quiero ti, no quiero ti No quiero ti No quiero te amo No quiero te nigira Gracias No quiero te sientes, amor Sí, yo te amo ¡Gracias! ¡Gracias!